Por influencia de mi padre, mi padre trabajaba en un sector tecnológico pero desde un principio me dijo que era un sector muy masculino y pues fue un poco difícil de aceptar. En un principio dije bueno, pero luego definitivamente decidí que era lo mío y que me gustaba todo lo que tenía que ver con la tecnología, tenía mucha curiosidad de ver cómo funcionaban las cosas. Para mí la inspiración sobre todo fue que me parecía muy divertido. Desde muy niña destruía los juguetes electrónicos de mi hermano para saber cómo funcionaban y es uno de mis mejores recuerdos la verdad. Luego a medida que iba creciendo pues lo que iba aprendiendo sobre la historia y todos los inventos, todas las cosas que ha creado el ser humano para llegar al punto donde estamos nosotros, hoy en día la tecnología ha evolucionado tanto que la creatividad es infinita y la manera en que se pueden solucionar problemas usando la tecnología es algo increíble. Yo pienso que tenemos la solución en nuestras manos y que la tecnología nos puede abrir las puertas a muchos mundos, a muchas cosas. Nada, nada es imposible. Solo hay que nunca dejar de soñar, confiar en sí misma y todo lo que te propongas lo lograrás. Pero hay que trabajar duro para llegar a ese punto. Hay que esforzarse y sobre todo entrenar de cero. Soy parte de las mujeres en ICT de 2016. Fue parte de las mujeres en ICT de 2016. Gracias.